La familia de las víctimas ofrecían recompensa de hasta 20.000 soles para encontrar al presunto responsable del doble homicidio ocurrido en Tarapoto el pasado mes de abril. Finalmente fue capturado en el distrito de Surpo, en la provincia de Lima. El general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes Cárdenas, manifestó que La Barrera Martínez, presunto homicida, al salir por un instante de la casa de su madre en el distrito de Surpo, se percató de la presencia de los policías que lo vigilaban. De inmediato emprendió una carrera con la intención de fugarse, sin embargo fue atrapado a 100 metros e inicialmente negó ser el imputado. César Oscar La Barrera Martínez, de 55 años, es presunto feminicida de su expareja Jenny Rojas Aranda, de 34 años, y la hija de esta, una niña de 12 años. Ambas fueron asesinadas en una vivienda de la cuadra 4 del Girón Gregorio Delgado, ubicado a solo tres cuadras de la Plaza Mayor, en Tarapoto. El sindicado feminicida de Tarapoto al momento de su detención mostró un documento de identidad de un familiar, pero de nada le sirvió, ya que los agentes policiales ya lo tenían plenamente identificado. Al verse perdido, aceptó ser Oscar La Barrera y de inmediato fue conducido a la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, donde el general Cervantes Cárdenas confirmó esta captura. Debido a la constatación domiciliaria y otras diligencias de ley, se postergó su traslado, sin embargo, de inmediato será recluido con presión preventiva en el establecimiento penitenciario de esta ciudad. El fiscal penal provincial José Santos Bomero está a cargo de las investigaciones.